¡It's Basho & Friends! ¡Here we go! ¿Sabías que el español es el segundo idioma más hablado del mundo? ¡Sí! Lo hablan unas 500 millones de personas. ¿Y en cuántos países se habla? ¡En 21! Casi todos están en el continente americano. ¡Averigüemos esos países y sus capitales! ¿Listos? En 21 países se habla español. ¿Ah, sí? ¡Pues cantémoslos! México, Ciudad de México, Colombia, Bogotá, España, Madrid, Argentina, Buenos Aires, Perú, Lima, Venezuela, Caracas. ¡Ya llevamos seis países en los que se habla español! ¡Por cierto! ¿Sabías que en el mundo hay cerca de 7000 idiomas? ¡Sí! ¡Increíble, ¿no? Bueno, volvamos a los países que hablan español. ¡Ahí vamos! Chile, Santiago, Ecuador, Quito, Guatemala, Ciudad de Guatemala, Cuba, La Habana, Bolivia, La Paz, República Dominicana, Santo Domingo, Honduras, Tegucigalpa, Paraguay, Asunción. En 21 países se habla español, 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 todavía quedan siete países más donde se habla español. ¿Y sabías que el último está en África? ¡Sí! ¡En África! El Salvador, San Salvador, Nicaragua, Managua, Costa Rica, San José, Puerto Rico, San Juan, Panamá, Ciudad de Panamá, Uruguay, Montevideo. Ok, ya solo falta un país, y es el que estaba en África, ¿te acuerdas? Adivina cómo se llaman. Vine a Ecuador. Y la capital es Malabo. ¿Ya te los aprendiste? ¿O te van sonando? Si no, aquí está la canción para escucharla otra vez. ¡Oh, yeah! No, 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 no Gracias.